¿Qué es el jefe del comando de campaña Simón Bolívar? La Asamblea Nacional, momento histórico donde la juventud participa trasladando las rúbricas que apoyan la aprobación de la enmienda constitucional. Tu nombre, por favor, y tu apellido. Mira, hoy estamos aquí la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela entregando las firmas en cuanto a la enmienda constitucional para apoyar la reelección de nuestro comandante en el 2013. Una enmienda que es totalmente constitucional, apegada a nuestra constitución, apegada al mandato que el pueblo le ha dado a Chávez desde que se constituyó como Presidente de la República. Hoy la juventud ratifica su apoyo al socialismo, su apoyo a la enmienda constitucional y decirle a la oposición que no vamos a aceptar que vengan otra vez con su guarimba. ¡Viva Chávez hasta el 2030! ¡Uh! ¡Ah, Chávez no se ve que viva la enmienda! Hola, tu nombre y tu apellido, Portela Graterol. Bueno, nosotros como jóvenes de la país estamos participando en este momento político que es tan importante para nuestro país. Debemos colaborar todos en estas firmas que todos participamos, todos colaboramos con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio. La juventud participativa y combativa del PSUV aquí siempre, de la lucha siempre, de la mano de nuestro comandante colaborando para que nuestro proceso de socialismo revolucionario, bolivariano, siga en marcha. Bien, amigos de Venezolana de Televisión. Esta cadena humana que ustedes observaron a través de las cámaras de Venezolana de Televisión, esta cadena humana de jóvenes venezolanos, empezó a trasladar estas 128 cajas contentivas con las 4.760.485 firmas desde la Casa Natal del Libertador hasta la Asamblea Nacional. Ya en pantalla ven a un grupo de personas, esta cadena continúa llena de jóvenes y algunos no tan jóvenes, pero que llevan estas cajas, por supuesto, con estas firmas en esta primera fase que culminó el día de ayer, pero que iniciará nuevamente el 5 de enero para continuar con el pueblo venezolano quien puede expresar su apoyo a través de estas firmas. También les recordamos que en la Asamblea Nacional, ustedes lo han observado a través de nuestras pantallas, ha continuado este debate con la gran mayoría de los parlamentarios. Inició Carlos Escarra, también participó el diputado Tulio Jiménez, la diputada de Cire Santos Amaral. Ella señalaba lo importante que es la participación del pueblo venezolano. Algunos de los diputados hicieron mención a que esta propuesta de enmienda constitucional es nueva en nuestro país, pero es aplicada en gobiernos como el de Francia, como el de España, como el de Londres. Son países donde existe este modelo de reelección y que es criticado en nuestro país por sectores de oposición, pero no es criticado en estos países europeos donde se habla del desarrollo y de que existe esta democracia. Ahí es donde se inicia esta discusión y, por supuesto, los diputados recordaban estas palabras y señalaban y presentaban estos países como ejemplo donde se tiene este proceso de reelección. Señalaban los diputados, en manera general, que en estos 10 años el pueblo ha cobrado una conciencia política. El soberano entiende los avances del proceso revolucionario. Hacían mención que entra en vigencia un aumento del salario mínimo, que es el mayor en Latinoamérica. También quienes entregan las firmas son los distintos frentes indígenas, los campesinos, los deportistas, la juventud, la clase venezolana. También participan y recordaban los diputados. ¿Por qué esta enmienda? ¿Por qué continuar con esto? Bueno, porque también la clase media se ha visto beneficiada de esos sistemas que ha establecido el gobierno nacional, como el sistema de barrio adentro, mercal, el aumento del salario mínimo, repetimos, el mayor en Latinoamérica. Los empresarios han podido verse beneficiados de estos sistemas de producción que ha presentado y que ha establecido el gobierno bolivariano durante los últimos 10 años. Recordaron cómo PDVSA se le entregó al pueblo venezolano, salió de ese grupo élite que lo manejaba durante los últimos años. Los distintos frentes indígenas, los campesinos, los deportistas están presentes en este momento entregando las cajas en la Asamblea Nacional con esta gran mayoría de firmas, 4.760.485 rubricas en esta primera fase. También la clase media, los empresarios han expresado a través de las cámaras venezolanas de televisión durante los últimos días, lo importante que es la participación del pueblo venezolano en esta actividad, en este momento histórico para la democracia participativa, para la democracia y la participación protagónica de cada uno de los venezolanos que el día de hoy han aportado su granito de arena con esta firma para que se pueda realizar esta solicitud de enmienda constitucional a través de la Asamblea Nacional para posteriormente dirigirse al Consejo Nacional Electoral. Para mañana, nosotros les informamos, se tiene prevista una reunión con la Presidenta de la Asamblea Nacional, Silvia Flores, y la Presidenta del Consejo Nacional Electoral para conocer los lapsos requeridos para esta enmienda. Pero de inmediato vamos a escuchar el ambiente que se vive en la Asamblea Nacional Electoral. ¡No hay un partido, no hay un partido, no hay un partido, no hay un partido, no hay un partido! ¡No hay un partido, no hay un partido, no hay un partido! ¡No hay un partido, no 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 hay un partido! ¡No hay un partido, no 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 hay un partido! ¡No hay un partido, no 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 hay un partido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!